Sin duda, el domingo ganó México. Ganó la confianza y esperanza en nosotros mismos. Ganó nuestra democracia. Gracias a los ciudadanos y al Instituto Nacional Electoral, tuvimos la elección más grande de nuestra historia. La alternancia ya es parte importante de esta joven democracia. Esta será ya la tercera ocasión en que habrá un cambio del partido gobernante. México votó por el cambio y eligió como próximo presidente de la República a Andrés Manuel López Obrador. Los empresarios reconocemos y respetamos su triunfo. De frente a la nación, le ofrecemos nuestro apoyo para construir las mejores soluciones para nuestro país. Los empresarios seguiremos invirtiendo en México. Vamos a seguir innovando y vamos a seguir generando los empleos de calidad que necesita este país. México ya ha decidido. El principal mensaje es que el país quiere vivir en paz, quiere acabar con la corrupción y quiere prosperar. Para lograrlo, debemos estar unidos. Y haciendo cada uno nuestra tarea. En este momento, comienza el verdadero quehacer ciudadano. Tenemos que pedir, sin duda, a nuestros gobernantes que nos rindan cuentas. Nosotros tenemos que propiciar también acciones comunitarias y que aprendamos a comprender las diferencias del otro. Es tiempo para solventar nuestra identidad y defender nuestro derecho a opinar, a expresarnos, a disentir. Hacer nosotros mismos en un país libre, donde haya cabida para todos. Queremos construir junto con el nuevo gobierno una ruta que permita a México alcanzar su verdadero potencial. Todos queremos que al nuevo gobierno le vaya bien, porque queremos que a México le vaya muy bien. Apoyemos al nuevo gobierno y trabajemos juntos con él para lograr el país que todos queremos. Usemos nuestras alas. Esas que nos dan el superpoder de ser mexicano. Para que volemos lo más alto que nos podamos imaginar. Creo en México. ¡Gracias! ¡Gracias!